Hola amigos, me vuelvo a presentar, soy César Daniel González Madruga y en esta ocasión quisiera platicarle una de las grandes hazañas que hice cuando fui diputado local porque en ese entonces puse a meditar a los diputados cuando estábamos en el marco de la discusión de la ley de salud emocional una iniciativa que yo propuse pues llegó Yaolán Trukpa, quien es uno de los principales expositores del Mindfulness o mente plena, que tiene técnicas de meditación para poder alcanzar esos estados del Mindfulness en ese contexto, pues yo como presidente de la Asamblea Legislativa pues invito a Yaolán a que pase de unas palabras para finalmente ponernos a meditar bueno, esto había sido un acontecimiento que para muchísimas personas resultaba algo histórico una gran hazaña, un gran logro y para otros tantos, pues había sido realmente algo que les preocupaba algo que estaban totalmente en contra porque decían que había violentado el Estado Laico y aquí déjenme decirles que yo soy uno de los primeros que creo en el Estado Laico pero que lo que nosotros hicimos allí no fue religión lo que nosotros hicimos allí fue ciencia como ya muchos científicos han demostrado como las vibraciones cerebrales pueden pasar de estar en estados vibracionales gamma a que cuando uno medita pasan estados vibracionales alfa y cuando uno está en esos estados vibracionales del cerebro es mucho más asertivo y más empático y como personas, como los diputados que tienen que tomar importantes decisiones es importante que lo hagan con estados vibracionales del cerebro que sean mucho más empáticas y que sean mucho más asertivas en ese sentido, pues les puedo afirmar que lo que nosotros hicimos ahí jamás fue religión, fue ciencia y que, pues bueno, a partir de ello ha tenido importantes resultados miren, para organizaciones como Mexicanos Gritos de Ayuda o para King Williams que están llevando ya estas técnicas de meditación a las cárceles pero no solamente para los reos sino también para los custodios para poderlos humanizar y que tengan allí una convivencia mucho más humana que además ese era el sentido de las cárceles que se inventaron en China y que eran para que las personas entraran allí para meditar pues bueno, están retomando esa esencia para lo que fueron construidas las cárceles y lo están implementando todo derivado de lo que se hizo allí en la asamblea pero también me acabo de enterar que en Veracruz lo están aplicando ya ciertos grupos de la marina dentro de las tropas y pues bueno, precisamente esto también está teniendo alcances mundiales ahora pertenezco, después de esto yo sin saberlo fui invitado posteriormente ahora pertenezco a una red mundial de Mindfulness y el caso de México lo están empezando a buscar aplicar en países como las Filipinas y que también en otras latitudes del planeta lo están buscando implementar entonces, pues miren la verdad es que yo creo que ahora rumbo al 2018 lo que tenemos que ir buscando pues son estas alternativas de cómo irnos humanizando como sociedad y poder aplicar estas medidas en lo que es el seno de la toma de decisiones políticas para tener así pues decisiones mucho más empáticas con el sentir de la ciudadanía que se mueve en un circuito de seguridad